En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Reconoce la vida del Señor en ti. Fragmenta Humilía, Eucaristía Digital, Padre Carlos Yepes, Julio 3 de 2018. Jesús resucitado es para nosotros fuente de vida eterna y salvación infinita. Él quiere darnos su vida nueva mediante los sacramentos y la palabra divina, pero sólo recibimos esta vida nueva gracias a Dios cuando abiertos a Él reconocemos su acción. ¿Qué hace en nosotros la vida nueva de Dios mediante su poder y gracia infinita de amor? 1. Nos aleja del pecado para vivir en su gracia. Nos abre los ojos espirituales, descubriendo que todo pecado gangrena el alma. Nos condena, prometiéndonos felicidad, dejando el alma vacía. Por otro lado, cuando vivimos en su gracia, superándonos cada día, vivimos felices y en fecundidad. Somos más positivos, descubriendo que todo pasa por nuestro bien, para santificación de nuestra alma y la de los hermanos. 2. Nos guía. Guía nuestra vida por caminos santos al cielo. Los caminos del Señor no son fáciles, pero mediante ellos somos refinados como oro y plata, descubriendo nuestro potencial, guiados por el amor de la Santísima Trinidad. María, los ángeles y santos. Tercero, complementa nuestras capacidades. Potencia los dones y capacidades recibidas, enseñándonos a utilizarlas sabiamente, consiguiendo la salvación, creciendo en santidad. Oración. Gracias, Señor, pues con tu amor nos alejas del pecado, evitando que caigamos en él, complementando nuestras capacidades con tus dones divinos, guiándonos con tu amor para conseguir la salvación y santidad, habitando junto a ti en el cielo. Amén. Y no lo olvides. Ora. Con el corazón. La reflexión del día. Con Sebastián Salazar Peláez.